Los sorprendentes talentos de los signos de tierra Hay tres signos del Zodíaco que conforman los llamados signos de tierra Estos son pioneros en ciertas cualidades y características que los hacen únicos entre los demás signos Entérate todo lo que dice el horóscopo Tauro, Virgo y Capricornio forman los signos de tierra que se destacan por tener actitudes como la perseverancia y solidaridad, pero también tienen la particular cualidad de ser materialistas Los signos de tierra conformados por Tauro, Virgo y Capricornio avanzan más allá de lo que a veces tienen previsto, saben pisar fuerte porque así lo determina su elemento Pese a que a veces la inseguridad los puede detener y cuando lo hacen es para saber con determinación qué hacer A pesar de que seguro crees que los conoces acá te dejamos todo lo que tenés que saber sobre los signos de tierra para que sus actitudes no te tomen por sorpresa Tauro Uno de los signos de tierra como Tauro siempre será complaciente con sus allegados, son además confiables y tranquilos Con el tiempo ellos se las ingenian para esforzarse por aquellos que aman y a permanecer fieles a sus principios conservadores Buscarán la comodidad, la seguridad, la pertenencia en la familia y los bienes materiales Buscarán la comodidad, la seguridad, la pertenencia en la familia y los bienes materiales Sus dones son la nobleza, la inocencia, la efectividad, la laboriosidad La paciencia y sobre todo la solidez moral Virgo 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 es uno de esos signos de tierra que siempre viven Buscará la forma de cumplir con sus tareas o labores Le gustan mucho los espacios aseados porque les desagrada ensuciarse o ver todo con algún detalle fuera del orden Sus principales dones son la solidaridad que derrochan y la mentalidad lógica Como amantes pueden ser muy fáciles de dominar Capricornio Uno de los signos de tierra como Capricornio puedo pasarse horas armando un rompecabezas en su cabeza para entender las situaciones Siempre mostrará su paciencia y perseverancia en todo Siempre mostrará su paciencia y perseverancia en todo Son ambiciosos, medidos, serios y responsables Incluso ellos pueden llegar a ser capaces de sacrificarlo todo para darle confort y seguridad a su familia o pareja Aunque lo que más les cueste dar y demostrar es afecto Horóscopo Horóscopo Los sorprendentes talentos de los signos de tierra Horóscopo Los sorprendentes talentos de los signos de tierra Hay tres signos del zodíaco que conforman los llamados signos de tierra ¿Qué es el horóscopo? Estos son pioneros en ciertas cualidades y características que los hacen únicos entre los demás signos. Entérate todo lo que dice el horóscopo. Tauro, Virgo y Capricornio forman los signos de Tierra que se destacan por tener actitudes como la perseverancia y solidaridad, pero también tienen la particular cualidad de ser materialistas. Los signos de Tierra conformados por Tauro, Virgo y Capricornio avanzan más allá de lo que a veces tienen previsto, saben pisar fuerte porque así lo determina su elemento. Pese a que a veces la inseguridad los puede detener y cuando lo hacen es para saber con determinación qué hacer. A pesar de que seguro crees que los conoces acá te dejamos todo lo que tenés que saber sobre los signos de Tierra para que sus actitudes no te tomen por sorpresa. Tauro. Uno de los signos de Tierra como Tauro siempre será complaciente con sus allegados, son además confiables y tranquilos. Con el tiempo ellos se las ingenian para esforzarse por aquellos que aman y a permanecer fieles a sus principios conservadores. Tauro. Tauro. Buscarán la comodidad, la seguridad, la pertenencia en la familia y los bienes materiales. Tauro. 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 La curiosidad, la paciencia y sobre todo la solidez moral. Virgo. Virgo es uno de esos signos de tierra que siempre buscará la forma de cumplir con sus tareas o labores, le gustan mucho los espacios aseados porque les desagrada ensuciarse o ver todo con algún detalle fuera del orden. Sus principales dones son la solidaridad que derrochan y la mentalidad lógica. Como amantes pueden ser muy fáciles de dominar. Capricornio. Uno de los signos de tierra como Capricornio puedo pasarse horas armando un rompecabezas en su cabeza para entender las situaciones. . Siempre mostrará su paciencia y perseverancia en todo. . Son ambiciosos, medidos, serios y responsables. Son ambiciosos, medidos, serios y responsables. Hizo todo para darle confort y seguridad a su familia o pareja, aunque lo que más les cueste dar y demostrar es afecto. Horóscopo, los sorprendentes talentos de los signos de tierra. Hay tres signos del Zodíaco que conforman los llamados signos de tierra. Estos son pioneros en ciertas cualidades y características que los hacen únicos entre los demás signos. Entérate todo lo que dice el horóscopo. Tauro, Virgo y Capricornio forman los signos de tierra que se destacan por tener actitudes como la perseverancia y solidaridad, pero también tienen la particular cualidad de ser materialistas. Los signos de tierra conformados por Tauro, Virgo y Capricornio avanzan más allá de lo que a veces tienen previsto, saben pisar fuerte porque así lo determina su elemento. Pese a que a veces la inseguridad los puede detener y cuando lo hacen es para saber con determinación qué hacer. Tauro, Virgo y Capricornio, Virgo y Capricornio, Virgo y Capricornio, Virgo y Capricornio. A pesar de que seguro crees que los conoces acá te dejamos todo lo que tenés que saber sobre los signos de tierra para que sus actitudes no te tomen por sorpresa. Tauro. Uno de los signos de tierra como Tauro siempre será complaciente con sus allegados, son además confiables y tranquilos. Con el tiempo ellos se las ingenian para esforzarse por aquellos que aman y a permanecer fieles a sus principios conservadores. Tauro. ¿Cómo buscarán la comodidad, la seguridad, la pertenencia en la familia? La actitud. La actitud. La actitud. La actitud. La actitud. La actitud. Sus dones son la nobleza, la inocencia, la efectividad, la laboriosidad, la paciencia y sobre todo la solidez moral. . . Virgo. Virgo es uno de esos signos de tierra que siempre buscará la forma de cumplir con sus tareas o labores, le gustan mucho los espacios aseados porque les desagrada ensuciarse o ver todo con algún detalle fuera del orden. Sus principales dones son la solidaridad que derrochan y la mentalidad lógica. Como amantes pueden ser muy fáciles de dominar. Capricornio. 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 Uno de los signos de tierra como Capricornio puedo pasarse horas armando un rompecabezas en su cabeza para entender las situaciones. Capricornio. Siempre mostrará su paciencia y perseverancia en todo. Capricornio. 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 Gracias por ver el video.